Vamos aquí, con el sonso de cuasos, ¿sabes? El bolímpico de baile, con el sol de... El bolímpico de baile. Estábamos aquí, ¿sabes? Esta cosa, es que... ¿Cómo se resulta el problema de la sequía en Guantánamo? Mira, tú lo que tienes que dejar la musiquita es dejar la obrería y ponerte a abrir hueco y a sembrar malas, que esto está de película. Pero, la obrería está a sembrar malas. Ey, men, el gigante del género, un cubano de la red, jaja, haciendo conciencia en la mente de usted. Dale. En la compañía de la Fundación Núñez Jiménez para la naturaleza y el hombre. Ciaris, Cis, ay, mamá. Viene que el bravo represente el oriente desde el cuasos y la tierra caliente para Jamaica y Haití nuevamente con el discurso etológico presente. El medio ambiente está enredado. La floresta me la han tumbado. Todos los ríos se me han secado. A ese paso, mira, si tamo acabado. Tengo una pila de suelo desentificado. Con plantas secas, todo ensolao. El hábitat de mi fauna embarañao. A ese paso, mira, si tamo acabado. Y no me diga que la cosa sí está buena con el suelo seco y los placardos en jauna. Y no me diga que inventaron cosas nuevas si tamo para allá la flor y la fauna. Y no me diga que la cosa sí está buena con el suelo seco y los placardos en jauna. Y no me diga que inventaron cosas nuevas si tamo para allá la flor y la fauna. No va a haber sombra para acampar. Tan poco presa para pencar. No va a haber tierra para plantar. Lo que te cuente poco es criminal. Espero que esta muela no sea por gusto. Llámese a contar. Seamos juntos. Esto es para ignorantes y para más cultos. El fin del mundo no va a coger de susto. Y no me diga que la cosa sí está buena con el suelo seco y los placardos en jauna. Y no me diga que inventaron cosas nuevas. Si tamo para allá la flor y la fauna. Y no me diga que la cosa sí está buena con el suelo seco y los placardos en jauna. Y no me diga que inventaron cosas nuevas. Si tamo para allá la flor y la fauna. Miren para el día de remoto que pasó. Con el sismo chileno en el que se desplazó. La zona oriental enterita reducó. Y la gafa de un solo. Esa mejoró. Es un problema familiar. Mis padres vienen de oriente. Al Chaco y Alcuazo los tengo presentes. Hoy se sacude la tierra caliente. Y están en alarma todos mis parientes. La desagradable se amó en jauna. Y hasta que hay manera llegó el retombón. Tengo una casita en la playa es perraco. Y por vacunado está temblando hace rato. Y no me diga que la cosa sí está buena. Con el suelo seco y los placardos en jauna. Y no me diga que inventaron cosas nuevas. Si te amara ya. La flor y la fauna. Y no me diga que la cosa sí está buena. Con el suelo seco y los placardos en jauna. Y no me diga que inventaron cosas nuevas. Si te amara ya. La flor y la fauna. Miren para el día de remoto que pasó. Con el sismo chileno en el que se desplazó. La flor ahorita. Y el carita redujo. Y le acabo de azar. Esa mejoró. Siempre en árbol. No lo corten. Ja, ja, ja. Quiere caer más entero. Todos podemos hacer nuestro rapor. Los gases de efecto invernadero. No tienen más caliente que la playa de barajero. Ja, ja, ja.